Me dominó, dominó No fui capaz de controlarlo Y no era yo, no era yo, no era yo Porque dominó, dominó El tiempo pasa y me ha curado Y estoy mejor, soy mejor, mucho mejor Algo, no sé qué me iluminó Que no comprensó, parecido a alguna religión De la metafísica el placer de no estar muerto He buscado y he encontrado a Dios Frente a tu espejo, cierra bien los ojos Fuerte amor, ya estoy dentro He aprendido a pronunciar mi nombre Sé por fin de dónde vengo, amor Del firmamento De tu cuerpo Infinito De tu cuerpo Del universo De tu cuerpo Vengo del fondo De tu cuerpo Me dominó Y germinó Y germinó Gigantes átomos pequeños Haciéndonos cosquillas en la planta de los pies Y la ilusión Porque me dominó Porque me dominó Dominó Y hay una nueva casa enfrente Donde ha elegido ya el color de las paredes De su habitación Algo Algo No sé qué me iluminó Que no comprendo Parecido a alguna religión De la metafísica el placer De no estar muerto He buscado y he encontrado a Dios Frente a tu espejo Cierra bien los ojos Fuerte amor Ya estoy dentro Ya estoy dentro He aprendido a pronunciar mi nombre Y sé por fin de dónde vengo, amor Del firmamento De tu cuerpo 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 Tengo del fondo 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 de tu cuerpo muy mágica para componer y he compuesto canciones en la montaña he compuesto canciones en los viajes que hago yendo y viniendo para allá y bueno se eligieron al final 11 canciones de las 40 o 50 que escribí luego decidí además rodearme de amigos que admiro muchísimo artísticamente como Carlos Cháuen el maestro Javier Ruibal María Toledo Rose Ramos gente que creo que podía aportar mucho a las canciones sobre todo cosas que yo no veía que no llegaba que no alcanzaba a redondear algunas canciones que tienen un aire muy flamenco o muy del sur tampoco flamenco porque es palabra sagrada y los puristas se enfadarían pero pero si me han traído bastante del sur todos estos amigos que te cuento y bueno pues es el noveno trabajo de mi carrera y ahí está le estamos dando alas y compartiéndolo con la gente en directo que al final es para lo que lo hacemos gracias a Amigo enterrador 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 Gracias por ver el video 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 Yo ver crecer a mis hijas Y tener salud para ver crecer a mis hijas Y cuidar a mi familia Y dejarme querer por mis amigos Y por mi familia, nada más Es que el resumen al final es ese Ahora cumplo 44 tacos y la única conclusión a la que he llegado después de romperme la cara hablando de política y defendiendo cosas que luego además pasa el tiempo y te das cuenta de que defendías cosas que igual ahora no defiendes y viceversa. Entonces me preocupa mucho también mi obra, mejorar, aprender, hacer mejores canciones y nada más. Iremos a México como siempre, a Argentina, a Cuba, eso yo lo necesito hacer además porque me enseña mucho también viajar, salir de España me hace ver también las cosas de otra manera y creo que tenemos mucho que aprender de otros países porque creo que en España se han distorsionado un poco las cosas y los valores, por lo menos para mí y para mi entorno coincidimos en eso y cuando viajas por ahí fuera te das cuenta de que la gente vive de otra manera, siente de otra manera, canta de otra manera y hasta trabaja de otra manera y creo que tenemos mucho que aprender de eso, así que viajar pues todo lo que pueda y lo que me dejen. ¡Suscríbete! de la cabeza. Puede que sea tan solo el síndrome de abstinencia. Nos conocimos tomando unas cervezas en una terraza de la plaza de Chueca. En una barra me la encontré y me dijo que no madrugada, que trabajaba en la noche, por eso estaba pálida, cansada. Ojos oscuros despierta la mirada y ciegos los míos de tanto mirarla. Y ciegos los míos de tanto mirarla. Y ciegos de tanto mirarla. Y quédate conmigo esta noche y háblame de ti. Y cuéntame al oído. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué te traen por aquí? ¿Qué quieres que soy de mí? Vamos a casa. Vivo muy cerca tan solo. Un par de manzanas me dijo. Llevo en el bolso las gafas de sol que tengo siempre preparadas para estos casos en los que la luz y el alba, el sol y la luna, el sol y la luna se besan la cara. Viva, 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 viva. Cruzamos la raya, la que se para la noche de la mañana. Con las cortinas de mi habitación dejamos ciega la ventana y acurrucada al borde de mi cama. Su cuerpo mi lecho, mi pecho su almohada. Y quédate conmigo esta noche y háblame de ti. Y háblame de ti. Y cuéntame al oído. Cuéntame al oído. ¿Qué haces por aquí? ¡Vamos! Quédate conmigo esta noche y háblame de ti. Cuéntame al oído ¿Qué haces por aquí? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué quieres hoy? En mí no hay algo en ella que no consigo quitarme de la cabeza ¿Qué te trae por aquí? ¡Gracias! Gracias por dejarnos aprender y trabajar y querernos, de verdad, hasta siempre Sed muy felices Volver con cuidado a casa, despacito para casa Y sobre todo que seáis muy felices con vuestras familias y vuestros amigos Es lo único importante que nos queda por lo que se ha visto últimamente Hasta siempre, amigos Bueno, amigos, un saludo desde la Sala Galileo Galilei Para todos los que la veis por televisión Para los que escucháis los conciertos en casa Os invitamos a que vengáis con nosotros aquí a tomar una cerveza de vez en cuando Pero bueno, de momento os mandamos este saludo Y salud, música y mucho amor Chao Corazón de mudanza Corazón de mudanza Corazón de mudanza Corazón y corazón Esta casa sabe demasiado Sus paredes se escucharon tanto Corazón de mudanza Que han salido grietas en el corazón de ambos Que han perdido ya su brillo los armarios Y las luces del salón ya se apagaron Corazón de mudanza Esta nuestra casa se ha cansado De peleas, gritos y portazos De esconder tras sus cortinas Tanto desencanto Provocado por el paso de los años Y ha empezado tanto amor Hacernos daño Corazón de mudanza Quejas de cartón Tengo el corazón Tengo el corazón Corazón de mudanza Tengo el corazón Esta nueva casa es más pequeña Me acostumbraré a vivir en ella Por las noches Por las noches estaré pendiente de la puerta Esperando, como siempre, que tú vuelvas Y con tu ausencia dormiré cuando amanezca Quejas de cartón Tu nada sabe atrás Todo te quiere Si no te importa Pero quedaré Te noto al hablar Una forzada naturalidad Puedo reír Es hora de llorar Y llorar Corazón de mudanza Tengo el corazón Tengo el corazón De mudanza Corazón de mudanza Corazón de mudanza Cajas de cartón No monto nada Sé la entrada Esto de quienes Mira Si no te importa Te noto al hablar Te noto al hablar Una forzada naturalidad Puedo reír Es hora de llorar Y llorar Corazón de mudanza Tengo el corazón De mudanza Corazón de mudanza O el corazón O el corazón De mudanza 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 Corazón de mudanza